Oye, ojo, Lester, ¿qué pasó? Dímelo. Dímelo, pa. Esa gente que estaban diciendo que nos estaban buscando y todo eso, cabrón, ¿qué pago con ellos? Esa gente sintieron la presión y se la pusieron, pa. Sintieron el torque. Y me dicen ni que para la disco ni salen ya, ni para ningún lado, cabrón. ¿Sabes que tenemos cámara en todo Puerto Rico, hijo de puta? En verdad los tenemos localizados, pero esa gente no salen de las casas. Chico, ¿tú sabes que nosotros tenemos antena en todo lado? Y no me han dicho nada. Esa gente están asustados. Asustados, cabrón. Eso es asustadísimo. Aquí están esos nenes, muchachos. Desde que le dijeron que estaban juntos por ahí dando vueltas, papi. No se atreven ni salir de las veces que tienen. Ya no pueden ni dormir. Andan todos asustados siempre que mandamos fuego. Se los dejamos tirar. No se atreven ni salir de las veces que tienen. Ya no pueden ni dormir. Andan todos asustados siempre que mandamos fuego. Se los dejamos tirar. Las plásticas son nueve, cuarenta y cinco, cuarenta. Peines veintidós o mickey. Nunca enchuflo el de treta. La glopeta de ocho, veinticinco es la receta. Deja las chuletas de a los tuyos. Les damos seguetos poderosos. La letra mía vale más que un pozo. Le meto cabrón al beat y el flow queda apestoso. Baja la movie y eso asocio o te la paramos. Le damos stop. Aquí en JM no chambiamos. Nos vamos a fuego. Ustedes ninguno mete mano. A nadie se lo mamo. Tú me dices cuando y nos matamos. La calle es de nosotros. Estate tranquilo. El reloj de nuevo. Vuelve y mata con Pachi y Cirilo. Esto es Alcaeda. Con milloneta pa' que sepa tu fronteja. Seguro bajo el efecto de las pepas. Si cualquiera, ponte pa' mí y te desmantelo. Pa' darle uso al Spy del 47 con tus sesos. No se atreven ni salir de las peces que tienen. Ya no pueden ni dormir. Andan todos asustados siempre que mandamos fuego. Se los dejamos tirar. No se atreven ni salir de las peces que tienen. Ya no pueden ni dormir. Andan todos asustados siempre que mandamos fuego. Se los dejamos tirar. Los que te conocen dicen que tú brincas cuando duermes. ¿Será que hasta durmiendo al negrito tú le temes? No me rompió, que tú quieres que el que hace yo te lo queme. Voy con el de los ojos verdes, con el Kuni J.M. Están locos por matarme y que no pueden contactarme. Saben dónde yo estoy. Lo que no quieren es buscarme. Dejen el corte de matrones. Ustedes nada contó. Yo junto a to' y lo que sale es una raza de mamones. Dejen el corte de matrones. Ustedes nada contó. Yo junto a to' y lo que sale es una raza de mamones. No se compliquen por ahí diciendo y que me están buscando. Estos están asustados y saben bien cómo yo ando. Estoy enfocado en mi carrera y ahora hasta me creo artista. Pero siempre estoy pendiente y vente ojo en la pista. Para, pacho, cuidado ahí, cuidado ahí con ese carro. Cuidado con el carro que viene a nadie. No te me asustes, muchachón. Tú sabes bien con quién tú andas. La gente es tan alumbrado y a mí mismo empieza la parranca. Ni tú por este lado, J.M., tú por el otro. Yo salgo en el sunroof y les descabrono el rostro. ¿Qué pasó ahora, chorros, cabrones? ¿Ustedes se creen que no estamos pendientes de la avenida, papi? Esto es Alcada Incorporated. Millones récord, papi. De camino a un show, pero olvídate de eso. El show fue suspendido por lluvia. ¿Y qué clase de lluvia? No se atreven ni salir. De la perce que tienen ya no pueden ni dormir. Andan todos asustados siempre que mandamos fuego. Se los veamos viral. No se atreven ni salir. De la perce que tienen ya no pueden ni dormir. Andan todos asustados siempre que mandamos fuego. Se los veamos viral. Oye, para mí, ¿a ti esto es lo que te voy a decir? Dejo Dios mío a ese que tiene encima. Ustedes no salen de su casa. Sal de tu casa. Y nosotros seguimos 24-7 en la callosa. Aquí no hay miedo. Oye, estamos los Alcada en la avenida. Y esta vez con millones de récords. Díselo, Lester. Limitless Entertainment. Pachis y Lila. Randy Glock. Aguanta el pico, muchachos. El reglo, la glopeta. Con Cirilo y Pacho. Y el dolor de cabeza de todos los productores, puñeta. Jone Booboom. Jota ama. Ustedes no sabe.